Y ahora hablamos de salud, porque la Secretaría de Salud del Valle del Cauca resuelve dudas sobre la preparación para vacunarse contra el COVID-19, específicamente sobre sus efectos y síntomas. Frente a las dudas sobre la preparación para recibir la vacuna contra el COVID-19, los efectos y síntomas que se pueden presentar, la Secretaría de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, hizo algunas recomendaciones e insistió en la importancia de la vacunación. Es una recomendación, pero no es una exigencia que no vayan en ayunas o que hayan hecho la comida que correspondía. Y no hacer caso a las siguientes recomendaciones. Se puede tomar café, chocolate y bebidas oscuras después de vacunarse, no tiene ningún inconveniente. Pudo haber tomado licor el día anterior y puede volver a tomar licor, no hay necesidad de estar en abstinencia ni un día, ni un mes, ni tres meses, como son recomendaciones que hemos escuchado. No hay ninguna interacción entre la vacuna y los medicamentos. Si usted está tomando antibiótico, no tiene ningún inconveniente, sígaselo tomando. La única exclusión para vacunarse es que usted tenga una enfermedad aguda, entonces si está hospitalizado, pues no se puede vacunar. De resto, la vacuna no tiene ninguna interferencia con ningún tratamiento. Si usted es anticoagulado, por favor, sí, informe a la vacunadora porque debe tener una técnica especial para su vacunación. Pero de resto no hay inconveniente ni con el licor, ni con los medicamentos, ni con las bebidas. La vacuna no produce reacción cruzada con prácticamente nada. También dio algunas recomendaciones para quienes tienen programada la vacuna contra la influenza. Hay que vacunarse ahora a los mayores de 50 años con influenza, hágalo 14 días después o 14 días antes de su próxima dosis. Es la única interacción que estamos evitando. La secretaria indicó qué puede tomar la persona que presenta síntomas tras recibir la vacuna contra el COVID-19. Igual que con la vacunación de los niños, acetaminofén, acetaminofén para el dolor, para la fiebre, para el malestar, cada seis horas y nada más. La vacuna puede tener una reacción idéntica a la que tienen los niños después de vacunarse, que puede ir desde el dolor en el brazo hasta malestar general, fiebre o escalofrío. Eso dura 24, 48 horas máximo y es una reacción normal. Y se trata con acetaminofén cada seis horas y nada más. Además, señaló cuándo ir al hospital al sentir síntomas relacionados al COVID-19. No hay síntomas claros y precisos. Cuando usted tiene COVID asiste a urgencia, cuando le está costando trabajo respirar, cuando se está viendo el lecho de las uñas o los labios cambiar de color, cuando siente que el aire no le alcanza. No tenemos eventos adversos graves, sino una reacción anafiláctica de una persona que tenía un problema de anafilaxia crónico que se dio de forma inmediata. Por eso se les pide que se queden 15 minutos después de la vacuna. En general, las reacciones son leves, mayores en Pfizer, un poco menos en Sinovac y prácticamente nulas con AstraZeneca. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro de Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.